ahí está en Washington, ¿hoy no tiene? hoy casi no tiene ¿verdad? no, hoy casi no ahora un tempranazo, un tempranazo como trae la pica ahorita? como lengua de suegra pero cuando son de las más bravas es cuando andan, no te pueden ver, piensan que eres invisible y te miran a Karim por otro lado puro jumbo, ¿cuántas vueltas se van a hacer aquí? no, aquí ya nomás me falta dos hilos, o una vuelta ya conmigo y Zavala tenemos otras tres vueltas que la gente no quiere, hasta que ahora son de ir a la casa no, ahorita era pura hora de jalar mandenle saludos a Chuy Arcia pues un saludo para Chuy Arcia, mira Chuy don Héctor no cabida, que saben quiénes son los trabajadores que les gusta jalar ya casi le han gastado el fil a Alex, mira Chuy y Chuy no, Chuy, que se vaya a pescar que se vaya a pescar, ah manden saludos pues a quien, al Campirano un saludo para el Campirano, que ya no se reporta ya no se reporta el Campirano y ya para, para los ojos para Daniel García Puente que se reporte no, ya no quiere contestar es que lo tienen bien jodido ya está embrujado si, ya lo tiene embrujado mira puro bueno mira guache como se mira nada más que aquí lo quieren muy cortito le cortan mucho miren nada más señores un saludo para el Muñanito para Muñanito, para Osvaldo y ya para para el Muñanito Muñanito hasta Caneo y allá para el otro Muñanito para la pelusa para la pelusa el Mini o el otro no, la pelusa es el Muñanito Mini el Mini el Mini como ve Chuy no, ya Alex ha traído todo el terreno aquí mira Chuy nomás para que guache tienes el de los puntos aquí con Donetro y con Martín tú le invitas carnes asadas y todo pero a mí me da el Jal mira uno corte a la liebre si corre la alcanza mira y ahorita a ver hacer otras vueltas con otro ranchero allá con otra compañía que ya que anda muy derrotado el que andaba ahí ya no fue no, a mí no se me acaba el pago ¿desde qué horas ando arriba? pues de las 12 de la noche entramos a las 12 y este es el segundo terreno más o menos ¿cuánto va a ganar hoy? no, hoy tiene que caer de menos arriba de unos 3.20 si no entonces vamos de las 12 3.20 como he hecho hoy 3.20 hoy saludos a toda la raza así como me gusta que haya muchos sabadistas no quisiera que Chuy se hiciera también yo de todo corazón quisiera que Chuy se hiciera ten sabadistas para hacer las vueltas lástima que este Higali no es en el tiempo de la Pascua si no el día salto no viene a jalar y yo se las hacía mira Chuy ¿cómo ve Chuy? dice este Alex que no se le acaba el power saludos a toda la raza de Argentina que mira los videos claro si te hubiera tirar la caña ¿con quién? con Chuy con Chuy y Artea mira ahí nomás Chuy para que mire Alex que acá está todo el terreno un saludo para Juan Chávez saludos para Juan Chávez para el joven compañero mira no tiene esparragal ¿qué ha dicho Chuy? Chuy no pues ahorita que mire el video a ver qué o en vivo no es para el YouTube no es para el YouTube entonces ¿qué le mandamos más saludos? aquí entra bien no pues ahorita acá es todos los ranchos lo miran los videos bueno un saludo para todas las razas de las chicas de Guanajuato miren aquí andamos en esparraguiza ahorita para mi tío el quito si no se acuerda cuando lo triné el esparrotano se enseñó bien pero como quiera y lo triné saludos para para tu primo también Chuy ¿cuál Chuy? para el Chuchi Chuchi Vargas Chuy y saludos ya para el Teterete para el Tete que andaba vendiendo jitomatitos y sandías para mi tío la India y para el bruto de mi toño a toño el perico mira fíjate la facilidad que tengo para cortar la esparra una más que a veces ahí me voy calmadito un saludo para Tomás García saludos para Tommy que anda en otra compañía ahorita mira Tomás aquí andamos en las brochas que andamos en las brochitas mira sí, sí, sí con la patita enfrente con la patita enfrente dijo Acapulco tropical ya anda toda la raza acabando ya anda todo acabando ya lo último va oh sí aquí nomás como un postre va solo hacemos nomás de pasada mira ya ya tuvo las vueltas buenas mira puro bote lleno mira y aquí nomás es como el postre sí ¿a poco ya acaban de entrar y llevan tres? sí casi no tiene ahorita mucho pero aquí lo vamos a hacer en un instante también entre los tres no ahí quedó el video ahí estamos pues señores suscríbanse y miren los videos ahí estamos chicos Vamos.